El Manchester City de Guardiola con un 3 a 0 en el marcador ha dejado casi sentenciada la eliminatoria ante el Bayern de Thomas Tuchel. Errores propios condenaron al gigante alemán y principalmente de Upamecano que el Manchester City supo aprovechar y dejan la balanza muy a su favor para la vuelta. Además de gran resultado otra de las cosas que ha llamado la atención es el hostil recibimiento que tuvo Cancelo por parte de los aficionados del Manchester City. Cuando los equipos llegaban al estadio Cancelo entraba y tenía el gesto de no pisar el escudo del City que estaba en el piso. El portugués sabe que sigue perteneciendo al City a pesar de estar cedido al Bayern, pero los aficionados del Etihad Stadium le dieron una dura bienvenida al jugador. Al minuto 80 ya con el 3 a 0 a favor del City Cancelo saltaba al campo y con silbidos y abucheos los aficionados del City recibían a Cancelo. Se nota que a la afición no le ha gustado la salida repentina de Cancelo al gigante alemán, pero a pesar de tener un duro recibimiento Cancelo se dio tiempo de intercambiar la camiseta con Bernardo Silva e incluso tuvo un gran gesto con un pequeño aficionado. Se tomaba una foto a pesar del duro resultado y del recibimiento que tuvo. Otro momento a destacar es sin duda la tremenda bronca de Thomas Tuchel entrenador del Bayern con sus jugadores. En este video se ve al alemán reclamar con toda la bronca a su jugador por una falta que le comete a Bernardo Silva en un balón dividido. Tuchel no ha cumplido ni el mes en el cargo y ya está pasando los momentos más complicados. Eliminado de la Copa de Alemania, hoy ha salido goleado y prácticamente eliminado de la Champions ante el City de Guardiola. Y hablando de grandes resultados, el Inter de Milán sorprendió al Benfica venciendo 0 por 2 y asegurando medio pase a las semifinales. Uno de los goleadores de la noche fue Lukaku, que tras marcar de penal ha vuelto a hacer el gesto que le trajo problemas en Italia y por el que fue expulsado. Haciendo el gesto de silencio, Lukaku ha vuelto a celebrar el gol que deja al Inter de Milán muy bien parado para la vuelta. En la ida de los cuartos de final pareciera que todo está definido, pero ojo que esto es la Champions y todo puede pasar. ¡Suscríbete al canal!